Siempre la culpable fui yo Me rompiste, te fuiste y dijiste que fui yo ¿Quién te engañó? Si eras tú el que la promesa no cumplió Me puse pa' ti, pero me mentiste Estaba con otra y ni perdón pediste Yo te lo di todo y mi corazón tú partiste Dante, qué bien te gustaba cuando yo te daba mi manera Encima de la cama mientras te tocaba me mirabas Al oído me pedía que le quitara el vestido Versace Y la lencería Prada, baby quiero devolver el tiempo Cuando éramos felices los dos en esos tiempos Pasó tomando perco, el destino de los dos inciertos Wow, mira cómo es la vida, llama pa'l encuentro Hey, dime qué nos pasó Si fue tu culpa que se jodió la relación A tu nombre, bebecita, prendo un blog La ceniza se la llevo el viento ¿Por qué eras tan distante? ¿Por qué eras tan distante? Yo no sé ¿Por qué eras tan farsante? Yo no sé Te quería bastante Pero, baby, nada era como antes Una de rojo para calmar la herida de este corazón Ya no quedan las cenizadas de ese blon Mi corazón, yo te creaba una novia De nosotros no queda nada Solo quedan los meses y las llamadas, baby Tu mentira no vale nada Baby, lo nuestro ya se acabó Repíteme las mentiras que tú me decías Hey, cuando lo hacíamos tres sábado en las frías Y yo como un pendejo te creía Me dejé llevar de tu hipocresía Y no te quiero mentir, que te quiero dar Yo quiero repetir en aquel lugar Cuando lo hacías como diosa, no puedo negar Lo hacía brutal, modo criminal Y no te quiero mentir, que te quiero dar Yo quiero repetir en aquel lugar Cuando lo hacías como diosa, no puedo negar Lo hacía brutal, modo criminal Estoy tranquila, encontré a alguien mejor Alguien que valora todo lo que soy Nunca me faltó tu amor Los recuerdos se fueron con el flamibron Y las pelcos siempre me quitan dolor Aunque a veces en mi cama todavía siento dolor Pero siempre me decía que el dinero era mejor Eras un tóxico, psicótico disfrazado de yo Contigo todo era un drama Que si no te tea, que si no me llama pana Tú solita te creaste mala fama Porque solo me querías pa' la cama Pendiente en mi bolsillo con la lana Que no me sorprendo, por ti yo lo entiendo Tú eres doble cara mami, perdón si te ofendo Baby no te entiendo Tú dices que me amas pero todo era mintiendo Pensando que tú me querías pero era fingiendo Con nosotros no queda nada Solo quedan los meses y las llamadas Baby tu mentira no vale nada Baby lo nuestro ya se acabó Repíteme las mentiras que tú me decías Cuando lo hacía muestres sabanas frías Y yo como pendejo te creía Me dejé llevar de tu hipocresía Cate Angie Baby Morena Dante Fabiani Estamos rompiendo Que lo que esté GOLDEN BLOCK RECORD GOLDEN BLOCK RECORD GOLDEN BLOCK RECORD GOLDEN BLOCK RECORD DECONIER REFERRED